El Agua de Vida Es el agua que sacia, esa sé que tengo El agua que le diste a la mujer samaritana Y dame a beber del agua, el agua de vida Es el agua que salta para vida eterna Es el agua que salta para vida eterna Y dame a beber del agua, el agua de vida Es el agua que sacia, esa sé que tengo Es el agua que sacia, esa sé que tengo Del agua que le diste a la mujer samaritana Del agua que le diste a la mujer samaritana Y dame, dame de beber, dame que yo tengo sed Dame, dame de beber, dame que yo tengo sed Sete de mi ley, sete de Dios vivo y verdadero Oh mi alma, mi alma tiene sed San Dios Aleluya Ciervo Brahma Por las corrientes de la tierra Dame de tu Espíritu, Señor Dame de tu Espíritu, Señor Llena mi alma cada día más Que tu rostro un día quiero mirar Dame de ese fuego que purifica mi ser Dame Dios del cielo, agua para yo beber Dame, dame más de ti Dame, dame más de ti Dame de tu Espíritu, Señor Pídelo de corazón, aleluya Dame de tu Espíritu, Señor Llena mi alma cada día más Llena mi alma cada día más Que tu rostro un día quiero mirar Dame de ese fuego que purifica mi ser Dame Dios del cielo, agua para yo beber Y dame, dame más de ti Dame, dame más de ti Dame del fuego, dame de ese fuego que purifica mi ser Dame Dios del cielo, agua para yo beber Y dame, dame más de ti Y dame, dame más de ti Oh si mi Señor El Dios del cielo está derramando Más de su presencia Llenémonos de la presencia del Rey Llénate más, llénate más Aún hay más mi Dios Eso es lo que anhelo, mi Señor Eso es lo que anhelo, mi Señor Lo anhelo, mi Dios Dame de tu Espíritu, Señor Y dame de tu Espíritu, Señor Llena mi alma cada día más Llénalo, Señor Que tu rostro un día quiero mirar Dame de ese fuego que purifica mi ser Dame Dios del cielo Dame Dios del cielo, agua para yo beber Y dame, dame más de ti Y dame, dame más de ti Dame de ese fuego que purifica mi ser Llénalo, mi Dios del cielo Dame de ese fuego que purifica mi ser Dame de ese fuego que purifica mi ser Dame Dios del cielo, agua para yo beber Y dame, dame más de ti Y dame, dame más de ti Y dame, dame más de ti Oh si mi Rey A eso hemos venido Señor A buscar más de tu presencia Nuestras almas te anhelan Oh, sí, Señor Dame más, mi Dios Dame más, mi Rey Oh, Santo Pídele del fuego Y dame de ese fuego Que purifica mi ser Dame, Dios del cielo Agua para yo beber Y dame, dame más de ti Y dame, dame más de ti Dame de ese fuego, mi Dios Que purifica mi ser Dame, Dios del cielo Agua para yo beber Y dame, dame más de ti 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 Oh, Santo, Santo Más de tu presencia Eso es lo que anhelamos, Señor Bendice alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades Él que sana Todas tus dolencias Él te rescata Él te rescata Del hoyo tu vida Te corona de favores Y misericordias Él que sacia de bien En tu boca De modo que te recubinescas Como las águilas Él que sana Todas tus dolencias Jehová Él que rescata Del hoyo tu vida Él que perdona Tus iniquidades Te corona de favores Y misericordia Alma mía Alma mía Bendice a Jehová Alma mía Alma mía Bendice a Jehová Alma mía Bendice a Jehová Bendice a Jehová Bendice alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Bendice alma mía A Jehová Y no olvides ninguno Uno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Él te sana todas tus dolencias Él que rescata del hoyo tu vida Te corona de favores y misericordias Él que sacia de bien tu boca De modo que te recuvenezcas como las águilas Él que sana todas tus dolencias Él que rescata del hoyo tu vida Él que perdona tus iniquidades Él te corona de favores y misericordias Alma mía, alma mía Bendice a Jehová 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 Alabado sea el Señor Bendiciones, amados hermanos Dios los bendiga a todos Gloria al Señor Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios Contento con el Señor en victoria, gracias a Dios Todo su pueblo, todos nosotros siempre estamos en victoria Porque hemos creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra bendición Y nuestra alegría, nuestro Rey Bendiciones, amados hermanos Dios los bendiga Vamos a disponernos ahí en casa Todos nosotros sabemos que por este motivo del toque de queda No podemos hacer los cultos directamente en el templo Pero aquí estamos hermanos Por la misericordia de Dios Para compartir la palabra por estos medios también Vamos a disponernos todos a orar por nuestras casas Por nuestra familia, por nuestros hijos Por nuestro hogar Para que el Señor nos siga ayudando Para que el Señor nos siga bendiciendo Y después compartimos la palabra un rato para todos nosotros Gloria al Señor Vamos a orar hermanos míos Dispongamos nuestros corazones para ello Allí donde usted está en casa Dispóngase Y vamos a orar Bendito Dios Ponga todas sus necesidades en la mano del Señor Que por eso estamos aquí Gloria a Dios Bendito Señor Te damos gracias mi Rey Gracias por tu presencia Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Padre mío Gracias mi Rey Por Cristo Jesús Por tu pueblo Señor Gracias mi Padre Gracias por bendecirnos Por ayudarnos Por darnos la oportunidad Señor Cada día de estar en tu presencia Mi Rey Gracias Estamos agradecidos contigo siempre Señor Ayúdanos Padre mío a seguir adelante A no desmayar A que nuestra fe crezca cada día Señor A que perseveremos siempre Aunque estemos en prueba Aunque estemos en dificultades En necesidades Siempre Señor mío Estamos en victoria Porque hemos creído mi Rey Que la victoria es tenerte a ti Señor Permanecer en ti Señor Que nuestra fe No se apague mi Dios Ayúdanos siempre Mi Padre amado A permanecer A perseverar hasta el final Señor Que no desmayemos Nunca Señor En el nombre de Jesús Te lo imploramos mi Padre Sabemos Que no es el que quiere Ni del que corre Sino de usted Que tiene misericordia Para salvar Para rescatar Para perdonar Señor Gracias Padre Gracias Señor Por cada vida Que está atenta A tu palabra A tu enseñanza Dios mío Que tiene su necesidad Delante de ti En esta hora Señor Te pedimos mi Rey Que des respuesta Padre Que nos ayudes Que nos respondas Señor Que nuestras oraciones No encuentren estorbo Padre eterno Delante de ti mi Padre En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Escucha nuestro clamor Escucha el clamor De tu pueblo De todos tus hijos Mi Rey Que en esta hora Señor mío Están delante de ti Padre amado Buscando Señor Una respuesta Buscando una solución Señor Vado Buscando Señor Que usted Padre mí Señor nuestro Nos dé Padre amado Una respuesta Señor A nuestras necesidades A nuestras peticiones En esta hora Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos mi Rey Perdona nuestros errores Perdona nuestros pecados Señor Perdona mucha ignorancia En nuestras vidas Señor Dios amado Perdónanos Señor Ayúdanos Padre Límpianos Lávanos con tu sangre preciosa Y danos una oportunidad Siempre Señor nuestro Aquel que ha fallado Aquel Padre mío Que se ha detenido Que ha retrocedido Señor perdónalo Dale la oportunidad Señor Tráelos mi Rey Ten compasión Ten misericordia Dios mío De nuestras familias De nuestros hijos Nuestros padres Señor Dios amado Nuestros amigos Que están en tinieblas todavía Señor perdónalos Ayúdanos Padre Envíale tu ángel Señor Redagúyelo Dios En el nombre de Jesús Padre amado Dale esa oportunidad Mi Rey Padre haz algo Por sus vidas Señor Ten compasión Padre Muévete a misericordia Señor En el nombre de Jesús Por cada uno de ellos Señor Mira cuánto Desprecia en tu palabra Cuánto Desprecia en tu consejo Señor Pero perdónalo mi Rey No le tengas en cuenta Señor Ayúdalos Padre mío Tú eres un Dios bueno Misericordioso Tú sabes qué hacer Señor Con cada uno de ellos Señor Para rescatarlos Para Padre mío Traerlos a tus atrios Señor Para perdonarlos Dios mío Padre te lo pedimos Señor Haz algo en sus vidas Señor Para que te busquen Señor Para que cambien Señor amado Para que tengan la oportunidad También Señor En el nombre de Jesús Mira cuánto Están partiendo Señor Cuántos están enfermos Cuántos están en angustia Desesperación A esta hora Señor Te pedimos también Padre mío por ellos Padre ayúdalos Bendícelos Padre mío Con una sanidad Con un milagro Señor Bendícelos con la fe Señor Que te crean a ti mi Rey Que te den la gloria a ti Señor Cuando se han levantado De esas camas Señor Dios mío Esos hospitales Mi Dios amado En el nombre de Jesús Te lo pedimos papá Compadécete de esta tierra Compadécete de este mundo Señor De la ignorancia De la dureza Del corazón humano Señor Compadécete Señor En el nombre de Jesús Padre Mira cuánta maldad Cuántas tinieblas Señor Se multiplican cada día En esta tierra Señor Dios amado Pero ten compasión Señor Ten compasión Intercedemos en esta hora Por toda esta tierra Señor Perdida Señor En tinieblas En oscuridad Profunda Señor Mío Intercedemos mi Rey Que tengas compasión Que tengas misericordia Señor Padre mío Amado Ayuda a tu pueblo Señor Ayuda a las vidas Las almas perdidas Ayúdalas Dios En el nombre de Jesús Compadécete Señor Compadécete también Señor De aquellos Que no se afirman en ti Señor Que no perseveran Mi Rey Que están allí Pero no cambian sus vestiduras Señor En el nombre de Jesús Padre eterno Ayúdalos Mi Rey Ayúdalos Perdónalos Auxílielos Señor En el nombre de Jesús Porque usted quiere un pueblo Sin manchas Sin arrugas Vestido Señor Con justicia De verdad Señor Padre eterno Tú eres grande Y poderoso Te pedimos Que tengas compasión Señor De todos aquellos Dios amado Que su fe nos haya alcanzado Para obedecerte Para caminar contigo Señor Dios eterno Te lo pedimos Te lo imploramos En esta hora Intercedemos por ellos En el nombre de Jesús Señor Padre eterno Ayúdalos papás Ayúdalos Señor Ten compasión Ten misericordia Señor Mío Señor nuestro Santo eres Rey Santo eres Padre Mi alma Te alaba Te alaba y te bendice Señor Tú eres un Dios bueno Y misericordioso Señor Clamamos por Dios Fuente de poder Dios mío Clamamos Señor Por esta misión Dios Fuente de poder Donde usted nos ha plantado A todos nosotros Señor Clamamos por ella Ayúdanos Dios mío A permanecer Ayúdanos Dios amado A amar tu palabra Amar tu verdad Señor Amar tu justicia Mi Rey En el nombre de Jesús Señor Ayúdanos papá Ayúdanos Señor A permanecer en la senda Padre mío En la senda antigua En la senda de los apóstoles Señor Ayúdanos Dios A no desviarnos Señor A ser celoso de lo tuyo A ser celoso de tu doctrina A ser celoso de tu verdad Señor A dar ejemplo Dios mío En el nombre de Jesús Padre Señor amado Te lo suplicamos Señor Ayúdanos Padre mío Ayúdanos Señor Hay muchas debilidades En nuestros corazones Hay mucha dureza En nuestros corazones Señor Hay mucho mundo En nuestros corazones papá Pero ten misericordia Señor Revélate en nuestras vidas Corrige nuestros errores Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Padre Santo tú eres Rey Santo tú eres Guarda tu misión Dios fuente de poder Señor Guárdanos del mundo De las tinieblas Señor Guárdanos Padre mío Del pecado Guárdanos de la dureza Señor Guárdanos Padre mío De engañar Señor De transformar lo tuyo Dios Para complacer al hombre Señor Guárdanos Padre Guárdanos Señor En el nombre de Jesús Y corrige Jehová Corrige nuestros errores Cada día Señor Usted lo ha dicho Señor Usted lo prometió Y tu palabra es verdadera Que tu espíritu nos guiaría A toda verdad Señor Por eso te pedimos Mi Rey Guíanos Señor Guía a cada ministro Padre mío A cada uno que esté Señor Buscando este camino De verdad Guíanos Señor Revélate Corrígenos Dios En el nombre de Jesús Padre Te lo suplicamos Te lo imploramos Queremos llegar Señor Queremos alcanzar Padre eterno La meta Señor La corona de vida Mi Rey Oh Dios Israel Todos nosotros Señor Todos los que están en sintonía Todos aquellos que están escuchando Ese es nuestro anhelo Señor De todo Padre mío De todo tu pueblo Señor Estar un día contigo Para siempre Oh Dios Israel Somos conscientes Señor Que estamos en la tierra todavía Que estamos en un cuerpo de pecado Señor Y usted es grande Y maravilloso Y poderoso Para auxiliarnos Para Padre mío Para tener tu mano de poder Oh Dios De los cielos Y ayudarnos mi Rey Por eso te pedimos Por eso te imploramos Señor Con Padre eterno Que tengas misericordia Que nos auxilie Que nos ayude Que nos fortalezcas Cada día Señor Dios mío Que nos libertes De las cadenas Señor Padre Que rompa todo yugo Toda atadura Señor Todo amor A las tinieblas Al mundo De pecado Señor A la vanidad De esta tierra Mi Rey Ayúdanos Libértanos Señor Queremos amarte a ti Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser Señor Pero necesitamos De tu auxilio Mi Padre Necesitamos de tu auxilio Mi Cristo Oh de tu Espíritu Santo Señor Necesitamos Rey amado Más de ti Señor Más de nuestra dureza Perdona Jehová Padre eterno La dureza De nuestros corazones Perdónanos Señor Perdónanos Dios Y a nos libres A nos libres Señor Que te amemos a ti Mi Rey Que te amemos de verdad Señor Que nuestra fe crezca Que sea verdadera Que no sea fingida Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Papá Dios eterno Dios eterno A todos aquellos A todos aquellos que están Pidiendo oración Señor Por sus necesidades Responde Respondele Señor Dándote a ti Dios Gracias papá Ayúdanos Dios mío Que en esta hora Que están escuchando tu palabra Que van a escuchar tu palabra En esta hora Señor Pon fe en sus corazones Envía tu Espíritu Santo Señor Dios eterno a cada vida Señor A cada hogar A cada familia A cada hijo Dios mío A cada padre A cada madre Señor Dios amado Porque usted Usted es quien nos ayuda Usted es el que pone Señor mío El querer Como el hacer En los corazones Señor Don tuyo Dios amado Es la fe Que usted reparte A los corazones Para que sean salvos Señor Dios eterno Gracias Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Señor Bendito sea tu santo nombre Amén Y amén Cada palabra de Cristo Produce tranquilidad Y llena mi vida Y paz a mi alma da Cosas tan bellas me has dicho Te han tocado mi corazón Necesito escucharlas Cristo Y oír por siempre tu voz No te calles Sigue hablándome Dime todo lo que quieras Necesito escucharte Dios Tu voz suave quiero oír No detengas tu consejo Dios Dime todo lo que quieras Necesito escucharte Tu voz suave quiero oír Gloria al Señor Gloria a Dios Bendito sea el Señor Vamos a compartir la palabra del Señor En esta noche Vamos a abrir nuestros corazones Para recibirla Para entenderla Como siempre le hemos dicho Y yo lo creo Y espero que usted lo entienda En el amor del Señor La palabra de Dios No es difícil Es sencilla Es una palabra En un lenguaje Fácil de entender Pero hay una propaganda Mundial Se puede decir De Satanás Haciendo Y Diciendo Que la palabra es difícil Que nadie la entiende Lo que pasa es que Como no creemos en ella Nos parece ridícula Eso es lo que pasa Porque para el mundo es locura Pero la palabra en sí Es muy sencilla Muy fácil de entender Si creemos Y la aceptamos No hay ninguna dificultad Bendito es Dios Y en cada enseñanza del Señor Que nos ha dejado en el Evangelio Lo podemos testificar Lo podemos ver Que la palabra no es difícil Que es sencilla Y Hoy vamos a compartir Hemos titulado La enseñanza de esta noche Es una pregunta ¿Cuándo Amamos a Dios? ¿Cuándo amamos a Dios? Porque Estamos acostumbrados A decir Yo te amo Señor Tú eres hermoso Tú eres lindo Y pensamos que es con las palabras De nuestra boca Que Lo amamos Y a veces decimos Que salen del corazón también Y decimos Yo te amo con todo mi corazón Con toda mi alma Con todo mi ser Padre Jesús Tú eres lindo Tú eres hermoso Y decimos tantas palabras bonitas Pero Será verdad Que lo amamos La palabra nos enseña La misma palabra de Dios Nos enseña Cuando Amamos a Dios Sí Y por eso Vamos a mirar hoy Cuando lo amamos Cuando es de verdad Que lo amamos Y juzguémonos Cada uno Seamos honestos Seamos sinceros Si no lo amamos Pues Busquemos la manera De amarle Pero no nos engañemos No nos dejemos engañar Del corazón Ni de Nuestra propia mente No Porque la palabra Es contundente La palabra es clara Transparente Y nos enseña Realmente Cuando amamos A Dios Vamos a mirar En la santa palabra Gloria a Dios En el evangelio Según San Juan Capítulo 14 El evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículo 22 En adelante Vamos a mirar Cuando Amamos a Dios Gloria al Señor Dice la santa palabra Leemos en nombre El Padre En nombre del Hijo Y en el nombre Por el Espíritu de Dios Le dijo Le dijo Judas No el escariote Señor ¿Cómo es que te Manifestarás A nosotros Y no al mundo? Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada en él Gloria al Señor Judas No el malo Sino El otro Judas El hermano del Señor Preguntó Señor ¿Cómo es que te Manifestarás A nosotros Y no al mundo? Y Jesús Le dio una respuesta Contundente Le dijo Respondió Jesús Y le dijo El que me ama El que me ama Son respuestas del Señor El que me ama Mi palabra guardará Qué difícil es entender esto Qué difícil Es entender Que el mismo maestro El que nos trajo La enseñanza Nos está Diciendo Contundentemente Claramente Sin ningún Enredo El que me ama Mi palabra guarda Mi palabra La cumple Mi palabra La obedece El que me ama Mi palabra guardará Entiéndalo hermano Así de sencillo Amamos a Dios Nos hacemos la pregunta Lo amamos Más bien Hagamos la pregunta Estoy yo Cumpliendo Lo que Dios Me está pidiendo Estamos cumpliendo Lo que Dios Ha establecido En su santa palabra Estamos guardando Sus mandamientos O simplemente Decimos que Tenemos mucha fe Y que por eso Nos vamos a salvar Como dicen algunos Es que yo creo Y por eso me salvo Porque la salvación Es por fe Pues Ignoramos La doctrina Porque la fe Me tiene que llevar A la obediencia La fe Es un medio Que me lleva A recibir El Espíritu Santo Porque la fe Hace Que Dios Se agrade De nosotros Y el Espíritu Santo Es para la obediencia A la palabra Por eso dijo el Señor El que me ama Mi palabra guardará Si lo amamos Si es verdad Que lo amamos Estamos obedientes Somos obedientes A todas sus palabras A todas sus leyes A todos sus mandamientos Qué difícil Es entender esto El que me ama Mi palabra guarda Dice el Señor Lo dijo el clarísimo Si Y está diciendo también Mi Padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada en él O sea Está diciendo Vendremos Está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo Vamos a venir A esa vida A ese corazón Y dice el Señor Haremos morada en él Porque somos casa de Dios Somos templo De su Espíritu Somos casa del Señor Dios le ha placido En esta época En este tiempo En este nuevo pacto De hacernos casa de él Y eso significa Realmente El nuevo nacimiento Recibir de verdad El Espíritu de Dios Para que more Dios En ti, en mí Y ese es el que ama a Dios El que es casa de Dios El que Dios ha dado cuenta Que lo ama de verdad Y ha venido Dios A ser morada en él Eso es lo que dice la palabra Entiéndelo Benditos al Señor Entonces si lo amamos De verdad El Padre El Hijo Y el Espíritu Estarán En nuestras vidas Ayudándonos Su Espíritu Santo Hará morada En nuestro corazón Y Será más fácil Obedecerle Será más fácil Amarle Y seguirle Porque Dios mismo Nos sigue ayudando Él mismo Nos hace Casa de él Es lo que dice la palabra El que me ama Mi palabra guardará Comenzamos por allí Y como hemos aprendido Como lo hemos aprendido En unas enseñanzas anteriores Si lo amamos De verdad Si queremos de verdad Seguirle Si esa fe De verdad Es genuina Lo primero que tenemos Que cumplir Son mandamientos Que son naturales Los hemos explicado Muchas En muchas clases Y Y Dios se da cuenta Que de verdad Tenemos esa buena intención Y Dios viene A ayudarnos Dios viene A fortalecernos Y él viene Porque aprueba Nuestra fe Y viene a ser De nosotros Casa Templo De su Espíritu Santo Eso es lo que dice el Señor Eso es lo que enseña Su palabra Entonces yo no puedo decir Que lo amo Porque hable bonito Yo no puedo decir Que lo amo Porque enseña la palabra Yo no puedo decir Que lo amo Porque tengo un ministerio Yo no puedo decir Que lo amo Porque Dios me usa En dones Y en los talentos Yo no puedo decir Que lo amo Porque predique la palabra Si lo amamos Guardamos Sus leyes Cumplimos Sus mandamientos El que me ama Mi palabra guardará ¿Cuál es el complique De entender esto? Alabado sea Dios Qué difícil es Entender Que si es verdad Que lo amamos Estamos cumpliendo Con él En todas las cosas Y ese es el problema De la iglesia Y de nosotros Decimos que lo amamos Hablamos muy hermoso Pero No cumplimos Torcemos su palabra Expulgamos Las reglas Y obedecemos Lo que nos conviene O en lo que No tenemos problemas Pero en nuestras Ataduras Y nuestras cadenas No hacemos nada Entonces no lo amamos Porque el que lo ama El que lo ama Dijo Dios Su palabra guarda Su palabra obedece Se somete a su palabra Bendito es el Señor Y solamente El que se somete A su palabra El que lo ama Que es lo mismo Es el que va a recibir Escúcheme bien Esto es importante Que usted lo entienda El que recibe De verdad Su palabra El que la guarda El que la obedece El que se somete A él Ese es Ese es El que va a nacer Del espíritu Ese es el que va a nacer De la palabra Ese es el que va a tener Un nuevo Nacimiento Bendito es el Señor Entiéndalo hermano Entonces si yo No obedezco Si yo No me someto Pues No soy de Dios Y no he nacido De él Y lo más triste No tengo El espíritu De Dios Pero usted puede decir Pero es Dios te usa Dios nos usa Pues si Eso cual es el problema Que Dios nos usa Judas no lo usó Dios también A Saúl No lo usó Dios también Hasta una burra Usó Dios un día Pueblo No seamos ignorantes La palabra está escrita Para todo aquel Que quiera Para todo aquel Que tenga un poquito De fe En su corazón Y empieza a leer Y a entender Pues la palabra Está allí Las manifestaciones Del Espíritu Santo De Dios No significan Que yo ame a Dios El que ore Por los enfermos Y Dios sana A los enfermos No significa Que yo lo ame El que Dios Escuche Las oraciones De nosotros Pues Dios escucha Por su misericordia Pero amarlo Es guardar Es respetar Y obedecer Su palabra Amarlo Es no cambiar Las palabras No cambiar Las reglas No cambiar Los mandamientos No torcerlos Amarlo Es ponerlos Por obras Cada uno De ellos En nuestras vidas Y enseñarlos Como son Ese es amar Y no solamente Enseñarlos Y no vivirlos El que me ama Mi palabra Guardará Que complique Que difícil Es entender Esta verdad Pueblo No hermano Dispongamos El corazón Nuestra única Preocupación Debiera ser De verdad Que quiere Dios Que dice su palabra Para yo cumplir Para yo obedecer Si esto es verdad O esto no es verdad Que es lo que tengo que hacer Es preguntar Orar Entender Su doctrina Su evangelio Para cumplirlo Porque yo sé Que si no cumplo Es porque no lo amo Pero si yo cumplo Es porque lo amo Y si lo amo Nazco De su espíritu Y de su palabra Porque él dice Que vendrá a mi vida Y hará morada En mí El Dios trino Eso dice La palabra Eso lo dijo Cristo El maestro No lo estoy diciendo yo Lo dice el Señor En su palabra El que me ama Mi palabra Guardará Y mi padre Le amará Dice Y vendremos a él Y haremos Morada con él En el versículo 23 De Juan 14 Entonces Amados hermanos Entiéndalo Solamente Si guardamos Su palabra Si obedecemos Sus leyes Entonces Solamente Entonces Recibiremos El nuevo nacimiento Naceremos de nuevo Engendrado De su espíritu De su palabra Porque si no Tanta gente Tanta gente Pastores De toda clase Ovejas De muchos años Que se apartan Que se tuercen Como decimos nosotros Que abandonan La sana doctrina ¿Por qué razón ¿Por qué razón? Porque nunca han amado Al Señor Porque nunca han nacido De él De verdad Porque no han querido Obedecer su palabra Muchos Muchos se dedican Muchos se dedican A justificarse A vivir su vida Justificándose En el evangelio Pero no El evangelio No es para justificarse El evangelio Es para morir Al yo Al ego A lo que somos Y nacer de Dios Como nuevas criaturas Y eso lo lograremos Solamente Si le amamos Que es obedecerle A él Su santa palabra Porque Dios Es claro Cada versículo Hermano Es clarísimo En el Señor Y sobre todo Lo que Cristo Nuestro gran maestro Y Señor Y Redentor Nos enseñó Son palabras De él El Nuevo Testamento Está lleno De palabras De mi Señor Dice el versículo 24 El que no me ama El que no me ama No guarda mis palabras Lógico El que no me ama No guarda mis mandamientos Lo que está diciendo el Señor El que no me ama No cumple conmigo Mis reglas Ahí está Él no está diciendo El que no me ama No projetiza El que no me ama No enseña El que no me ama No es maestro El que no me ama No es profeta No es misionero Nada de eso dice El que no me ama No guarda mis palabras Puede ser lo que sea Puede tener los ministerios Que sean Los dones que sean Los talentos que sean Pero eso no significa Que los amemos Está diciendo El que no me ama Las señales que no Guarda mis reglas No obedece No camina conmigo Aunque predique Los fariseos predicaban Muy bueno Jesús decía Hagan lo que ellos dicen Pero no Hagan lo que ellos hacen Porque enseñaban Pero a la vez No cumplían El que no me ama No guarda mis palabras Qué difícil es entender esto Pueblo ¿Por qué no abrimos el corazón? ¿Por qué no nos disponemos Si nos quitamos Esas vendas Y ese engaño Que tenemos Porque estamos acostumbrados A la mentira El que no ama a Dios No cumple El que no ama a Dios No acepta El que no ama a Dios Es pulga El que no ama a Dios Busca pretextos Para criticar la verdad El que no ama a Dios No quiere que le enseñe la verdad Porque si enseñamos la verdad Están diciendo Que son críticas Están criticando Eso es legalismo Así hace el diablo Y los hijos del diablo Porque no quieren amar a Dios Porque no quieren Escuchar la verdad Porque la verdad Es la que hay que obedecer Y esa es la señal del amor Que cumplamos Que obedezcamos Su palabra El que no me ama No guarda sus palabras Bendito es Dios Y Jesús dijo Y la palabra que habéis oído No es mía Sino del Padre Que me envió El mismo Cristo está diciendo Yo también tengo que obedecerla Yo también tengo que hacer Lo que la palabra dice Porque mi padre Es el dueño De la palabra El evangelio La palabra Son de mi padre Que me ha enviado Hermano mío Entiende esta verdad La señal del amor Porque Dios es amor Es que Obedezcamos Sus leyes Sus mandamientos Sin chistar Bendito es Dios Lo único que podemos es Averiguar si es verdad Lo que estamos enseñando Lo que estamos aprendiendo Lo que estamos escuchando Pero si es verdad Tenemos que obedecer Y no enseñar mentiras No engañar Porque la mentira Es de Satanás Pero la verdad es de Dios Él es verdad Es luz Tiniebla es el diablo Y sus demonios Y todos aquellos Que creen en la mentira Pero lo de Dios es verdadero Y Dios dice en su palabra Que la señal De que somos de él De que Nacemos de él Es que yo cumpla Que usted cumpla Que nos sometamos a él Sus leyes De que vale Tanta palabrería Si no cumplimos Si no obedecemos Tenemos que aprender a obedecer Tenemos que aprender a someternos A Dios Su santa palabra Cuéstenos lo que nos cueste Porque ese es el amor No decimos que hay que amarlo Con toda nuestra mente Con todo nuestro corazón Con toda nuestra fuerza Pues hay que cumplir Cueste lo que cueste Gloria al Señor Entonces si no amamos a Dios No cumplimos Esa es la señal No cumplimos Por eso hay tantas Diferencias Entre El uno y el otro Porque unos dicen así Otros dicen de otra forma Porque en el fondo No quieren cumplir Lo que Dios ha establecido En sus leyes Le parece muy difícil Le parece que eso era De la época Antigua Que para este tiempo Es muy difícil Eso es lo que les parece Al hombre Porque no quieren cumplir Porque no quieren obedecer Que batalla Para que la juventud Cumpla Aún los mayores Nadie quiere Todo el mundo Está en su engaño Porque No quieren la verdad Pero dicen En sus corazones Que aman a Dios Y es tan sencillo Mirar Si es verdad Que lo amamos Estamos cumpliendo Con él Decimos que sí Sí, sí Vamos a mirar Vamos a ver Que más nos enseña El Señor Porque el Señor Dice El que no me ama No guarda mis palabras Dice la primera Epístola de Juan Capítulo 2 Versículo 15 Vamos a ver Qué dice Porque acabamos De descubrir Que el que me ama Dice Dios Guarda su palabra Y solamente Si la guarda Dice el Señor Va a nacer de él Porque va a venir Dios a morar en él Eso es lo que Estudiamos Dice la primera Epístola de Juan Capítulo 2 Versículo 15 No améis al mundo No améis al mundo Qué tan difícil es Entender esto No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama Al mundo El amor del Padre No está en él Aquí está diciendo Dios Mire, el que ama Al mundo No es mío No es mío Porque el que ama Al mundo Está desobedeciendo Mis reglas Mis leyes Porque yo estoy diciendo Que no amen el mundo Y si aman el mundo El amor de Dios No está en él Está diciendo No es mío Ni yo estoy con él Entiéndelo Compréndelo Y este es el problema Número uno De la iglesia El mundo El mundo Si amamos el mundo Amamos La vanidad Y el engaño De esta tierra Estamos fuera Estamos perdidos No amamos A Dios Esto es contundente Entonces el cristiano Mundano No es cristiano Entiéndalo Eso duele Pero hay que decirlo A veces le damos Contentillo Pastores Al pueblo Diciendo Es cristiano Mundano No hermano El cristiano Mundano Está en las manos Del diablo Ahí no hay nada Tenemos que ser cristianos De verdad Porque el que ama El mundo Es mundano Y el cristiano Mundano Dice el Señor Que el amor De Dios No está en él Ahí está Pueblo No seamos ignorantes La palabra Misma Nos enseña La verdad Cuál es el cuento No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno Ama el mundo El amor del Padre No está en él Esto está claro Clarísimo Entonces un cristiano Mundano No es cristiano No son amados No ama a Dios Aman al mundo Pero están ahí Ahí como peces malos Esperando el día Que sean expulgados Pero eso no es La idea es que nos salvemos ¿Y cómo nos salvaremos Si no tenemos Quien nos predique Quien nos enseñe la verdad Tenemos que enseñar la verdad Así nos duela Gloria al Señor Pueblo Entiéndelo Y cristianos mundanos Ahí en todo A todo nivel Están las ovejas Están los pastores Está toda clase De cristianos mundanos Hay pastores mundanos Hay pastoras mundanas Hay de todo Pues lo amado Entiende Lo tengo que Entender esta palabra Bendito es Dios Porque la palabra No es de uso Privativo para dos Tres La palabra es de uso Universal Y aquí está escrita En nuestro lenguaje En nuestro idioma Sencilla Y contundente Fácil de entender Si es verdad Que hemos creído En el Hijo de Dios No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno Ama el mundo El amor del Padre No está en él Listo Ahí está clarísimo ¿Cuál es la dificultad? Entonces un cristiano Que ama el mundo No es cristiano Una cristiana Que ama el mundo No es cristiana Un pastor Que ama el mundo Y esté detrás del mundo No es cristiano Una pastora Que esté detrás del mundo No es cristiana Está ahí Y puede que Dios la use Puede que Dios nos use Pero no somos cristianos Dios usa hasta el diablo Entiéndalo Bendito es el Señor Pueblo Deja que Dios te quite Las escamas de los ojos La palabra de Dios Siempre ha sido sencilla No nos confundamos El lenguaje de Dios Es muy simple Claro de entenderlo Pero es Satanás Quien nos toma el corazón Y nos engrosa el corazón Para que no entendamos Esta verdad Dios está diciendo En estos textos Que El mundo Nada tiene que ver Con su pueblo Porque si amamos el mundo Perdemos su amor Perdemos todo No podemos ser mundanos Y cristianos a la vez Eso no existe Eso no puede ser Tenemos que morir al mundo Tenemos que morir A esa vanidad Ese engaño En el corazón A todo ese poco De arandelas Que le ponemos a las cosas Para Porque el mundo Está en nuestro corazón Bendito es Dios Dios nos ha dado reglas Contundentes Y nos ha dejado Un espíritu Que nos guíe Que nos enseñe Que nos corrija Y Dios lo hace Yo doy testimonio De ellos Que Dios corrige Porque me ha corregido A mí siempre Y a toda su iglesia La corrige cada día Entonces ¿Por qué no corregimos? Dios nos está dando La oportunidad Y fuera de eso Nos envía predicadores Que nos enseñen Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos? Porque no queremos Criticamos la palabra Criticamos la verdad No la aceptamos En nuestro corazón Porque amamos al mundo Y amamos la mentira Bendito es el Señor Si alguien ama Si alguien ama al mundo El Señor dice Mi amor no está en él En otras palabras No es mío No es mío No haré casa No haré de su cuerpo De su vida casa Templo de mi espíritu No lo haré Porque mi amor No está en él Entiéndelo El hermano Por eso tenemos Que renunciar Aunque nos duela Porque no venimos Y no a morir El evangelio Símbolo de muerte A nuestro pecado A nuestra carne A nuestra vida mundana Entiéndelo El bautismo Es símbolo de muerte Muerte a esa vida mundana Símbolo Porque si es verdad Que hemos creído Hemos muerto Esa vida mundana Gloria al Señor Bendito es Dios Si sucede Que estamos más preocupados Del mundo Que de Dios Estamos más preocupados Del mundo Que de Dios Entonces hermano ¿Cómo hacemos? Entonces mentira Lo que está escrito aquí Alabados al Señor Esta es nuestra esperanza Que seamos libres De la mentira Y aceptemos la verdad En nuestro corazón Iglesia Entiéndelo Cristiano mundano No existe Cristiano mundano Es mundano Y si es mundano Es el diablo Y si es el diablo No es de Dios Hermano Eso lo dice el Señor No améis al mundo Ni las cosas que están En el mundo Si alguno ama el mundo El amor del Padre No está en él Está bien Acuérdese De la vida Y los pampan Están ahí Pegaditos Ahí 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 Pero si nos da frutos Cortados ¿Y cuál es el fruto? Obedecer su palabra Obedecer su palabra Dios nos da la oportunidad A todo el mundo El mundano El pecador A limpio A todo el mundo Pero Si no le llegamos A obedecer Hermano Perdemos No somos de él Allá en las bodas Aquel que no estaba vestido Fue echado fuera Porque no aprovechó El tiempo Para vestirse Para entender Para cambiar Y así es igual hoy Pues lo entiende Bendito es el Señor Allá En la parábola De la red De la red Que fue echada A la mar De todo se recogió Pero al final Se saca lo malo Entonces Dios No está dando La oportunidad De pasar de mundanos A de verdaderos cristianos Pues lo entiende Uno de los problemas Más grandes De la iglesia Hoy es el mundo El mundo Es una cadena Muy brava Para muchos Hermano Mío Bendito es el Señor El mundo El amor al mundo ¿Qué problema? Y está metiendo En la iglesia En las congregaciones Fuertemente Y hay que atacar Porque el mundo No nos lleva Al Señor Pueblo Nos aleja El cristiano Mundano Entre comillas Está perdido Entienda esto Lo que hay que seguir Es el evangelio No el mundo Bendito es Dios Y aclaro Podemos ser mundanos Y Dios usarnos Eso es posible Claro que es posible La Biblia dice Que Dios Dones a buenos Y a malos Entonces Amado pueblo Podemos tener De todo lo que Dios da Pero ser mundanos Y ser del diablo Por eso el pueblo Entiéndelo Abre el corazón Esta doctrina No está escondida Hermano Está aquí En la tierra Para todo aquel Que crea Y todo aquel Que disponga Su corazón Para entenderlo No dependemos De que venga Alguien del cielo Para enseñárnosla Ya Cristo vino Y la dejó Aquí está Aquí la tengo Aquí la tiene usted También Búsquela Amela Y acéptela No es de uso privativo Ni de interpretación privada Hermano mío Hay un espíritu poderoso En todo el universo Que nos enseña Y nos confirma Esta palabra siempre ¿Cuál es el cuento? Bendito es Dios Lo mundano No sirve Cristiano mundano Está cristiano Del diablo Tenemos que ser libres Tenemos que pedirle a Dios Que nos ayude A morir a ese mundo Porque Dios No hará moradas En el mundano Eso es lo que dice La palabra Eso es lo que me enseña El Señor A través de su santa palabra Gloria a Dios Y está hablando Dios A través de su espíritu Y estas enseñanzas Están por el apóstol Juan Que era el apóstol del amor Bendito es Dios Dice Gloria al Señor Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 10 Estamos estudiando Cuando amamos a Dios Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 10 En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo En esto Se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel Que no hace justicia Que no ama A su hermano No es de Dios Mire lo que dice El espíritu de Dios A través del apóstol Del amor Juan Dice En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Así está escrito Y dice Hay dos puntos Y dice Todo aquel Que no hace justicia Y que no ama A su hermano No es de Dios O sea que es del diablo Y que es justicia Que es justicia En Deuteronomio 6 25 Nos enseña la Biblia Que es justicia Y dice Deuteronomio 6 25 Dice Y tendremos justicia Cuando cuidemos De poner por obra Todos estos mandamientos Delante de Jehová Nuestro Dios Como Él nos ha mandado En otras palabras Justicia Es obediencia Someterme A sus leyes Que es lo mismo Que amar Ser justo Es amar a Dios Y ser justo Es obedecer su palabra Tendremos justicia Cuando obedezcamos Su santa palabra Entonces dice La palabra En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel Que no hace justicia O sea Todo aquel Que no obedece La palabra Es del diablo Ahí está escrito El hermano ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es la interpretación Que necesitamos? En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel Que no hace justicia Y que no ama A su hermano No es de Dios El que no obedece No ama A nadie Ama sí En su carne Pero de Dios Ni por ahí El que no obedece A Dios ¿Cómo va a amar? Ama en su carne El deseo carnal Que eso se llama Le llaman amor también Pero es muy diferente El amor de Dios Pueblo En el nombre de Jesús El que tiene oído Que oiga Lo que el Espíritu dice La iglesia Busque la palabra Abra el corazón Y entienda esta verdad Esto no está escondido Pueblo Ni está más allá De las estrellas Está aquí Delante de tus ojos Bendito es Dios El que no hace justicia No es de Dios Y eso significa Exactamente lo mismo El que no obedece Sus leyes Y sus mandamientos No es de él Y tampoco amará A su hermano Porque no es de Dios Ahí está ¿Cómo voy a amar A mi hermano Si lo engaño Con una doctrina falsa Con reglas Que no son Lo estoy aborreciendo Lo estoy llevando Al matadero Lo estoy llevando A la condenación eterna Si amamos a Dios Tenemos que ser honestos Y predicar la verdad Y dar ejemplo De la verdad también Para que el pueblo No se pierda Porque si yo no amo A mi hermano Lo engaño Pero si amo A mi hermano Es porque amo a Dios Y el que ama A Dios obedece Es justo Guarda su palabra Cumple sus leyes Y entonces Si yo no cumplo Sus leyes Tampoco amo A mi hermano Entonces no soy De Dios Dice la palabra No soy de Dios Entonces cuando Somos de Dios Finalmente Estamos entendiendo Que es de Dios El que cumple El que obedece El que se somete A él El que guarda Sus leyes Porque esa es la justicia Y el que guarda Sus leyes Ama a su hermano Y le enseña la verdad Y lo exhorta Cuando es necesario Y lo corrige Y ora por él Y lo ayuda Para que se convierta De verdad Amar la humanidad Inclusive Amar a la humanidad Que está tan mal Es predicando De la verdad Hay que enseñarles Aunque nos desprecien Aunque nos maldigan Aunque nos mituperen Eso no importa Hay que seguirle enseñando De pronto Algunos de ellos Se arrepienten Pero ¿Qué pasará Si los engaño? Gloria a Dios ¿Qué pasará Si le enseñamos mentiras? Si es verdad Que amamos Al hermano Y amamos A los perdidos Tenemos que enseñarles La verdad A ver si De pronto El Espíritu Lo redalguye Y cogen El buen camino Bendito es Dios No podemos esconder Una ciudad Arriba de un monte ¿Cómo vamos a esconder La palabra? Bendito es el Señor Entiéndalo Pueblo Comprende esta verdad Dios quiere Que entendamos Lo que es el amor Y Dios es amor ¿Cuándo amamos A Dios? Cuando obedecemos Cuando nos sometemos A Él Cuando cumplimos Con Él ¿Sí? Cuando somos justos Cuando cumplimos Con Dios Cuando obedecemos Su palabra Y si estamos Cumpliendo con Dios Estamos también Cumpliendo con nuestros hermanos Porque si amamos A Dios Amamos al pueblo Amamos al perdido Amamos las almas Estamos dispuestos Allí Atenderlas Ayudar A orar por ellas Interceder A auxiliarlas En el amor del Señor Pero Si yo amo al mundo No amo a Dios Entiéndelo Eso es lo que Dios Me enseña Eso es lo que está aquí Escrito en su palabra Eso es lo que es Esta doctrina El mundo es un impedimento Para amar a Dios Porque el amor de Dios Se aleja de mí Si yo amo al mundo Tengo que despojarme Del amor al mundo Del amor a la vanidad Del engaño del corazón Amor al mundo Es un engaño del corazón Bendito es Dios Alabado sea su santo nombre Santo es Él Entonces pueblo Dice primera epístola De Juan capítulo 4 Versículo 6 Nosotros Somos de Dios El que Conoce a Dios Nos oye Nosotros somos de Dios El que es de Dios Nosotros somos de Dios Y dice El que Conoce a Dios Nos oye Que lindo El que no Es de Dios No nos oye Sencillo Sencilla la palabra Que hermosa Dice el Señor El que es de Dios Nos oye Si somos de Dios Y predicamos la verdad El que es de Dios Nos oye Pero el que no es de Dios No nos oye El que no es de Dios Relincha Brinca Salta Hermano Eso Él pone las manos En el cielo Y dice Ah eso no es así ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? El que no es de Dios Así de sencillo Pero el que es de Dios Nos oye Dice amén Gloria a Dios Así es Aleluya Pero el que no es de Dios Hermano mío Ese es el que critica Ese es el que salta Ese es el que expulga Ese es el que dice ¿Cómo así? El que no es de Dios No nos oye Y en eso Dice el Señor En esto Conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu De error De mentira En esto ¿En qué conocemos El espíritu de error Y el espíritu de verdad? En la gente ¿En qué lo conocemos? En que no aman la verdad Tú les hablas la verdad Y se enojan Se enojan contigo No aceptan la verdad La justifican Con interpretaciones La verdad está escrita Pueblo Es para todo aquel que cree Hay de aquel que no cree Hermano Qué hermoso Que el evangelio Es uno solo Qué hermoso Que la doctrina De la iglesia Es una sola Qué hermoso Que nuestro Dios Es uno Hermano No podemos hablar De dos evangelios Sino de uno Y de un salvador Qué hermoso Una sola palabra ¿Cuál es la confusión? ¿Por qué tantos enredos Y tantas interpretaciones? Si el que es de Dios Acepta la verdad Y oye la verdad Y el que no es de Dios No lo hace Por ningún motivo Bendito es Dios Hemos estudiado Hemos estudiado En clases anteriores Lo de la idolatría Y vea Hermano Cómo la gente Brinca por la idolatría Porque no son de Dios Hermano Pero si fueran de Dios Aunque estuvieran perdidos Dijeran amén Amén Discúlpame Señor Perdóname Que yo no sabía Y oye la verdad Porque el Espíritu de Dios Está allí En toda la tierra Viendo a ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere salvarse? Porque Cristo murió Por todos Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios Nos oye El que no es de Dios No nos oye Eso está escrito Eso está ahí No acepta corrección No acepta nada Allí se queda En su cuento Allí pelea por lo de él Allí discute Allí se cierra Porque no es de Dios ¿Qué toca? Orar A ver si Dios De pronto hace el gran milagro De que lo toque De alguna manera O que haga algo Para que él busque Es posible Dios Para él Todo es posible Tenemos que confiar Y por eso hay que orar mucho Y no perder la esperanza Pero Dios Es contundente Y claro El que no es el Señor No va a aceptar No va a escuchar Por eso a veces Es mejor callar En ciertas circunstancias Y orar Y orar Y orar Y interceder Para que Dios Se manifieste O haga algo En esa vida Oye pueblo Por eso Esos que pelean Permanentemente Para seguir En su mundo No son de Dios Están ahí Pero no son del Señor Me da mucha pena Decir esta verdad Pero ¿Qué hacemos? Más pena Va a recibir usted Cuando usted La perdición eterna Si no nos arrepentimos A tiempo Señor Esos que desprecian En el mundo En la doctrina Y dicen que no Que eso no es así Que quien dijo Quien dijo No quieren oír La verdad Porque no son del Señor Porque Dios No ha venido A ser morada En sus corazones Porque se están Comiendo el cuento Que han creído Y que aman Pero no aman A nadie No se aman Ni ellos mismos Porque si se amaran Si se amaran La palabra de Dios Oirían con amor Bendito es Dios Alábalo a él Que él está vivo Hermano El que conoce a Dios No soy Y el que no conoce a Dios No nos soy En esto conocemos El espíritu de verdad Y el espíritu de error El espíritu del diablo El espíritu de mentira El que no nos oyen No oyen la verdad Eso se justifica Eso se salen por un lado Se salen por el otro Eso buscan la excusa Eso busca Eso inventan teología Para sacudirse de la palabra Alabado sea el Señor Bendito es Dios Alabado sea su Señor Tu nombre Santo es el Señor Y seguimos leyendo La primera epístola De Juan capítulo 4 Versículo 7 Amados Amémonos unos a otros Porque El amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y aquí es donde muchos Se enredan Comparando el amor De Dios Y el amor a Dios Con el amor Que conocemos De la carne Y nada tiene que ver Cuántos hombres Que han amado Dizque a su mujer Cuando pelean Le echan ácido Y le queman el rostro Y hacen cuantas maldades Las amenazan de muerte Y dizque las amaron Porque ese amor Es Eros Nada tiene que ver Con el amor de Dios Nada Entiéndalo Abre el corazón Hermano El amor De Dios No es un sentimiento Aunque se siente El amor de Dios Se manifiesta A través de la fe En el cumplimiento De su palabra Lo acabamos de leer El que me ama Mi palabra guardará Entonces ¿Cómo amamos A nuestros hermanos Y cómo amamos A Dios? ¿Cómo lo amamos? Porque Dios dice El que no lo ama El que no tiene amor No ha conocido a Dios ¿Qué queremos Para nuestros hijos? Vamos a hacerle una pregunta Para que usted entienda Lo más parecido Al amor de Dios Es el amor de una madre A sus hijos Porque usted sabe Que el amor Es perenne El amor Nunca deja de ser Lo vamos a estudiar En otra clase Pero Una madre Una madre Ama a su hijo Puede ser Malo Y generalmente Generalmente Porque no todas Son iguales Generalmente Ella sigue amando A su hijo malo Y busca la manera Y lo ama Porque Es muy parecido Ese amor Pero ¿Qué quiere la madre? El bien Para ese hijo El bien El bien Pero vamos ahora Al amor de Dios El amor de Dios Que es diferente Que es Cumplir con Dios Y si Una madre De verdad O un padre De verdad Ama a su hijo No quiere el bien Para su hijo Claro que lo quiere Quiere el bien Para su hijo ¿Y qué pasa Si el padre O la madre Le patrocinan Al hijo Su pecado? ¿Para dónde Se va el hijo? Para el infierno Para la condenación Eterna ¿Cuántos madres Y cuántos padres Patrocinan El pecado De los hijos? No los exhortan A tiempo No los disciplinan A tiempo Le tapan El pecado Hacen como el gato Le echan ahí Tierrita Para que nadie Se dé cuenta Pregunto Alabado sea Dios Estamos cumpliendo Con el Señor En ese caso Estamos amando Con el amor De Dios A nuestro hijo Cuando le tapamos El pecado Como hizo Elí Con sus hijos ¿No? Entonces está diciendo Dios El que no ama No ha conocido a Dios ¿Sabe qué está diciendo Dios en su palabra? Que la persona Que hace así No tiene el amor De Dios Y no conoce a Dios Porque amar a Dios Es guardar su regla El que ama a Dios Ama a sus hijos De verdad Pero ese amor Es allí Estar allí Y no dejar Que avance En su pecado Ahí está La palabra Lo repito Nuevamente Así lo entendemos Si es verdad Que somos de Dios Y amamos En Dios Aún a nuestros seres Amados A la esposa A la esposa A los hijos Ese amor Se manifiesta En ayudarlos A que ellos También alcancen El reino De los cielos Y no a taparle El pecado Ni a hacer Alcahuetes Como hizo Elí Con sus hijos Porque si es verdad Que lo amo Yo no quiero Que se pierdan Yo quiero que alcancen La gloria eterna Y si es verdad Que siento amor De Dios Por ellos Entonces cumplo Los mandamientos Cumplo las reglas Establecidas Guardo Lo que Dios Dice en su palabra Y hago Todo lo posible Para aquellos Para servirles De estorbo A su pecado Ese es el amor De Dios Pero si tapo Si le echo tierrita Y encubro Sus errores Para que no Sientan vergüenza Entonces Yo no amo A Dios Ni amo A mis hijos Los amo En la carne En ese amor Carnal Que nada Tiene que ver Con el amor De Dios Y esa es la gran Confusión Que hay En este amor Si Por eso dice la gente Que Dios Es amor Y estamos pensando Es en el tapar En el guardar Todo El que nada Salga a la luz Porque Dios Es amor Y no pueblo Dios nos ha traído Es para libertarnos Dios nos ha traído Es para solucionar Los problemas Dios nos ha traído Es para ayudar A la gente A la humanidad Comenzando por nuestra familia A que amen a Dios A que conozcan la verdad A no encubrirle Sus errores Ni sus pecados Porque si encubrimos El pecado Ajeno Está diciendo La palabra No conocemos a Dios Porque Dios Es amor Y el amor A Dios Y el amor De Dios Es que yo No guarde Su palabra Cumpla Sus leyes Bendito es el Señor Entiéndalo Alabado sea Su santo nombre Dios es amor Y si nosotros amamos Está Dios primero Por encima De todas las cosas Y eso significa Que en nuestras casas En nuestros hogares Dios es quien gobierna Y las reglas de Dios Son establecidas Para que gobiernen Nuestras casas Nuestros hogares Nuestros corazones Nuestros hijos Y todos los que estén allí Así funciona el amor Bendito es Dios Santo es Él Cuando amamos a Dios Cuando cumplimos Estas reglas Cuando cumplimos Estos mandamientos Cuando no nos cuesta Hacerlo Bendito es Dios Cueste lo que cueste Porque si yo No hago así Entonces no lo amo Y significa Que tampoco lo he conocido Significa también Que no soy de Él Qué problema hermano Gloria al Señor Y así Lo enseña el Señor En la epístola Romanos Capítulo 13 Versículo 8 Dice No debáis A nadie En nada Sino el amaros Unos a otros Porque el que ama Al prójimo Ha cumplido la ley Porque dice la palabra No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás Falso testimonio No codiciarás Y cualquier otro Mandamiento En esta sentencia Se resume Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor No hace mal Al prójimo Así que el cumplimiento De la ley Es el amor O sea Si ves Si amamos De verdad Ya cumplimos Porque el que ama No viola Lo establecido por Dios Entiéndelo Comprende esta gran verdad El gran secreto De la salvación Está en el amor Que no es otra cosa Que yo me someta Plenamente a Dios Hermano Y no le haga mal A nadie Si No adultero No mato No hurto No engaño Si yo predico Una doctrina Que no es el evangelio No estoy amando A mi prójimo Lo estoy engañando Lo estoy estafando Como hacen algunos Disque evangélicos Hay cristianos Disque son Disque cristianos Y la teología Lo llama Disque la historia De la iglesia Hermanos Que están enseñando Idolatría Con un posible Esto que lo llamemos Historia de la iglesia No seamos ignorantes Bendito es el Señor ¿Cómo voy a amar Yo a mi prójimo Si el El cimiento Del evangelio Es el amor Cristo es amor Dios es amor Ese es el cimiento ¿Y cómo voy a estar Un cristiano Disque enseñando Idolatría Y que esa es la iglesia También No seamos ignorantes Pues lo vamos a liberarnos Vamos a ayudar A nuestras familias A nuestros ancestros Para que se arrepienten Pero hay que decir La verdad Aquí está la palabra Cuando yo engaño Cuando yo transmito mentiras No amo Ni a Dios Ni al prójimo Porque la mentira El que engaña Al prójimo Hermano Es mentiroso Y el amor de Dios No está en él Y cómo voy a decir Yo a mi prójimo Que se haga un ídolo Cómo voy a decir Yo a mi prójimo Que adore Los que no son dioses Entonces Y también decir Que son también cristianos No pueblo Eso es una mentira De satán Hermano Abre el corazón Y entiéndelo Entiéndelo Y el diablo No dice Relinche Dice que no es así Aquí está la palabra El que ama Cúmplele Y la mentira Es parte de satanás Él es el padre De la mentira Cómo voy yo a amar A mi hermano Y le voy a decir Que crea en un ídolo Que crea En los dioses Que no son dioses Que le pida A otro intercesor Para que lo lleve Al padre Que no sea Cristo Yo estoy engañando No estoy llamando A mi prójimo Con esto estoy diciendo Mentira Y hay un espíritu De mentira Engañador Y por lo tanto Dios no está en mí Y estoy transmitiendo Un engaño Para que tampoco Esté en los otros Entonces ¿Dónde está El amor de Dios En esa persona? El que ama Tiene que decir la verdad El que ama A su prójimo Tiene que ayudarlo A ser salvo ¿Y cómo lo ayudamos? Con la verdad Con el evangelio Es verdad No con la religión De mentira Con el evangelio ¿Y cómo voy a decir Yo a alguien Que está predicando Ídolos Que es de Cristo? ¿Quién dijo eso? Eso no existe Hay que ayudar Hay que tener misericordia Hay que tener amor ¿Pero cuál es el amor? Que conozcan la verdad Iglesia El evangelio es verdad Y hiere mucha gente Porque el diablo No quiere nada Con la verdad Él es padre de mentiras Él ha sido malo Desde el principio Comprende esta verdad Por eso que el evangelio Como es Tiene muchos enemigos Y se ha optado Por manipularlo Y acomodárselo A cada uno Para que no Se sientan mal No pueblo El evangelio Tiene que darse como es Y entenderse como es Para ver si la gente Se salva Y más en este tiempo Que el coronavirus Está matando Tanta gente Bendito es Él Cuántos han perdido Quizás por nuestra propia culpa Por no decirles la verdad Alabados al Señor Entonces cuando yo Amo a mi hermano Como manifiesto el amor Hacia mi prójimo Hacia mi hermano Lo más importante Es el amor a Dios Y el amor de Dios Yo quiero que mi hermano También sea amado Por Dios Y que él ame al Señor ¿Y cómo lo lograré? ¿Qué es lo que Dios nos manda? A decirle la verdad ¿Cómo creerán Si no tienes quien les predique? Decirle la verdad Decirle la verdad Pero si yo patrocino Su mentira Si yo digo Que en su mentira También es cristiano Aunque esté adorando A los ídolos ¿Cómo voy a estar yo En la verdad? Estoy yo también En la mentira Estoy siendo cómplice Le estoy sirviendo De tropiezo A ese hermano A esa persona Que tampoco tiene al Señor Le estoy confirmando Y le estoy aceptando ahí Y no le ha Digo la verdad Cristo decía la verdad Donde iba Hemos estudiado eso también Allá en la casa De los fariseos Allá le habló Le dijo la verdad En su propia casa En su propia cena Allá hermano Dios es así La verdad Está por encima De todas las cosas Cristo es verdad Y el evangelio Es verdad Hay que enseñarla ¿Cuándo amamos a Dios? ¿Cuándo? Cuando cumplimos Y los seguros Que nos van a aborrecer No importa Pero tenemos que cumplirle Te aborrecen Pero tú amas Amamos ¿Y qué es amar? Cumplirle a Dios Aún El que no quiere Se le dice Con amor Con respeto Pero se le dice la verdad Alabado sea el Señor ¿Cuántas veces Me ha tocado a mí? Doy testimonio De personas Importantes A veces De esta sociedad Y le he dicho Te voy a decir algo Pero no te vas a enojar ¿Quieres escucharlo? Y los dejo en suspenso Y me dice Sí Sí Dilo Tranquilo Y entonces le digo Eso que tú haces Es el diablo Eso no es así Es una mentira Y nadie me ha dicho Se me ha enojado ¿Sabes qué me han dicho? Tú tienes razón Así es Nosotros estamos ahí En esa locura Pero así es Así es Pero lo decimos hermano Con prudencia Con sabiduría Pero se dice Hasta se pide permiso Pero se dice ¿Por qué razón? Porque si no No amamos al prójimo ¿Cómo voy a permitir Yo la mentira Y patrocinarla Y confirmársela Y llamarlos también Cristianos Si aún lo llamamos hermanos No pues Lo hay que decir La verdad Hay que enseñarles La verdad Alabado sea el Señor Porque si no Seguirán en su cuento Seguirán en su historia Y así no es Entonces no estoy amando Mi hermano Porque estoy patrocinando La mentira Y si patrocino la mentira Entonces tendré también El espíritu de error En eso se conoce El espíritu de error Y el espíritu de verdad Alabado sea el Señor Santo es el Bendito es el que vive Para siempre Aleluya Entonces La epístola romanos Capítulo 13 Versículo 10 Concluye diciendo El amor no hace mal Al prójimo Así que el cumplimiento De la ley es el amor Cuando yo No le digo la verdad A mi prójimo Y lo engaño Y acepto Su mentira Y no le digo nada No tengo amor Hacia ese prójimo No estoy cumpliendo La ley No tengo el amor De Dios en mí Yo tengo que decirle A mi prójimo Eso que tú estás haciendo Está mal Eso no es de Dios Por esto Y por esto Y por esto Hay que hacerlo Toca hacerlo ¿Acaso no van a amar? Pues no nos aman No importa Pero nos toca hacerlo A Cristo Lo llevaron a la cruz A Juan el Bautista Le mocharon la cabeza A Esteban Lo mataron a piedra A los apóstoles A toditos Lo mataron Excepto a Juan Porque eso fue Lo que nos toca Pueblo La verdad La verdad La desprecio La tierra Pero usted Toca llevarla Porque si yo No llevo la verdad Si yo no le digo A mi prójimo Que está equivocado Entonces No lo amo Entonces No estoy cumpliendo Con Dios Porque el amor Es verdad Y la verdad Es llevar Lo que Dios Nos ha enseñado Al prójimo perdido Ese es el amor Porque a veces Pensamos que amar Es darle un plato de comida También hay que darlo Hay que ayudar Pero ¿De qué sirve El plato de comida? Si no le doy La verdadera comida Que lo puede llevar A la vida eterna Jesús tenía sed Y le pidió agua A la samaritana Bendito es Dios Pero Le dijo también Si tú tomas El agua Que yo te dé No tendrás Seja más Entiéndelo Si Hay que dar La comida natural Pero hay que dar La comida espiritual También Así no la reciban Hay que llevarla Gloria al Señor Bendito es Él Aleluya Y dice el Señor En el Evangelio Según San Juan Capítulo 13 Versículo 34 Un mandamiento Nuevo os doy Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Que también Os améis Unos A otros Y yo pregunto ¿Cómo nos ha amado El Señor? ¿Cómo nos ha amado El Señor? Vamos a hacer un poquito De memoria Siendo Dios Se hizo hombre Y vino a morir Como hombre La tierra A sufrir Una muerte terrible Para salvarnos Para rescatarnos Siendo rico Se hizo pobre Y llevó Nuestras iniquidades Con todo ese sufrimiento Para salvarnos A nosotros Es el amor Entonces ¿Cómo tenemos Que amar nosotros? Los unos A los otros Tenemos que hacer Lo que sea Para que el otro Se salve Para que el otro Alcance vida eterna Para que el otro Salga de su mentira No importa Que nos desprecien Que nos desechen Que nos tiren piedra No importa Pero toca hacerlo Jesús hizo Hasta lo imposible Para ayudarnos Y Dios dice Que igual Tenemos que hacer Con nuestro prójimo Que nos amemos Un a otro Como él nos ha amado Tenemos que estar Dispuestos Pueblo Dispuesto a todo Para que llegue La verdad A los corazones De los hombres A los corazones De esos seres Que a veces Están al lado nuestro Y están en la mentira A los corazones De esas familias Que están Que son nuestras Y están en la mentira En los corazones De esos hijos Que amamos tanto Y están en la mentira En los corazones De esos padres Tenemos que llegar Que están en la mentira Aunque nos echen De la casa Aunque no nos paguen Más la escuela Que ha pasado Muchas veces Entiéndelo Eso es lo que Quiere decir ahí Como yo los he amado Y como nos amó El Señor Lo dio todo Lo dio todo Es el resumen Lo dio todo Por nosotros Y quedamos nosotros Escondemos la verdad Para que no Nos insulten Escondemos la verdad Para que no se enojen Escondemos la verdad Porque tenemos miedo Muchas veces Entonces Lo estamos amando Como Dios nos ha amado Que dio hasta su vida Para rescatarnos A nosotros Ese es el mandamiento Nuevo Que seamos capaz De darlo todo Para que otro Se salve Bendito es el Señor Por eso dice el Señor Y que quiera venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Jesús nos ha amado Y es el ejemplo Perfecto Lo entregó todo Para salvarnos Y nosotros Tenemos la verdad Porque Cristo La verdad El evangelio La verdad Y no podemos Esconderla Tenemos que llevarla Cueste lo que cueste Así nos levanten A palos Tenemos que llevarla Y dice el Señor En esto conocerán Todos que soy Mi discípulo Claro Si lo hacemos Sin temores Cueste lo que cueste Bendito es el Señor Y tendremos amor Los unos por los otros Cuando estemos Preocupados Para que ellos También alcancen La salvación Porque si no nos interesa Y no tenerlos Con contentillo Que se sientan bien Y se pierdan ¿Dónde está el amor De los unos por los otros? El amor de los unos Por los otros Es que Yo Y todo aquel que cree Quiera Que los demás También se salven El que ama Quiere el bien Para el otro Y cuál es el bien Que alcancen también La vida eterna Y cómo la alcanzarán Si no estamos allí Enseñándoles Hablándoles Intercediendo por ello Aconsejándoles Diciéndoles Que es mentira Y que es verdad Porque Conocemos la verdad Dice la palabra Que la palabra de Dios Es la verdad Y conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Bendito es el Señor Pueblo Dispone el corazón Para entender esto Gloria al Señor Cuando amamos a Dios Vamos a dejarlo hasta allí Vamos a orar Vamos a darle gracias Al Señor Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Amarle Que nos ayude A entender Que nuestra vida En la tierra Ya no tiene importancia Sino lo que Dios quiere Él ha tomado el control Y ya no vivimos Para nosotros Sino para Él Por eso nos atrevemos A decir Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Porque ya no vivimos Para nosotros mismos Vivimos para Él Y por Él Cada uno de nosotros Que ha creído En nuestro corazón Vamos a orar Bendito Dios Por todo ese pueblo Por todo ese pueblo El Señor Que está escuchando La palabra en esta hora Dios amado Gracias Señor Gracias por tu gran misericordia Gracias por tu pueblo Mi Rey Gracias mi Padre Te pedimos en esta hora En el nombre de Jesús Que nos ayudes A recibir esta palabra Señor A entender A entender Que amar A nuestro prójimo Amar a nuestro hermano Es querer el bien Señor Que Él esté contigo Que Él se reconcilie contigo Que Él entienda la verdad Que Él también alcance Lo más grande Lo más precioso De esta tierra El tesoro más grande Señor Que usted nos ha regalado A la humanidad entera Si quisiera La vida eterna Señor Contigo mi Rey Padre ayúdanos Ayúdanos a predicar Tu palabra Ayúdanos Señor A ser sinceros A no engañar Señor A no tener temores Mi Rey En el nombre de Jesús Para que algunos Sean salvos Señor Por tu misericordia Ayúdanos papá Señor nuestro En especial con nuestra familia Nuestros hijos Nuestros hermanos Y todos aquellos Señor Que hemos tenido la oportunidad De hablarles Y a veces no lo hacemos Señor Padre perdónanos Y ayúdanos mi Rey A abrir nuestros labios Y nuestro corazón Padre eterno Y a mostrar de verdad Señor Que te hemos amado Y que te amamos Señor Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Te pedimos por los enfermos Por los necesitados Por los que tienen delante de ti En esta hora Una petición Señor Te pedimos en el nombre de Jesús Que los ayude Rey Que los bendiga Señor Con una respuesta Padre eterno Señor nuestro Manifiéstate la subida Señor Dale una oportunidad Jehová En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor No los abandones Dios mío escucha Señor Sus clamor Sus peticiones Dios eterno Y dale respuesta Señor Dale respuesta en esta hora Mi Rey Los que están necesitados Económicamente también Señor Respóndele Padre Que no falten Sus hogares Señor Para sus necesidades Padre mío Compadécete de tu pueblo Compadécete de todo aquel Que está invocando tu nombre En esta hora Señor Clamándote a ti Dios En el nombre de Jesús Por una oportunidad de trabajo Por una oportunidad de salud Señor Dios mío Ayúdalos papá Ayúdalos Señor En el nombre de Jesús Señor Aquellos enfermos Que se han recuperado Señor Y están allí Señor Fortálecelos cada día más Señor Fortálecelos mi Rey Padre mío Que testifican de tu nombre Señor Dale fuerza Anímalos mi Rey Que no desmayen Señor En el nombre de Jesús Toma el control de Colombia Toma el control de todas estas naciones Señor Ten compasión Ten misericordia mi Rey Dios eterno Ten misericordia De tu pueblo en especial Ten misericordia Guarda nuestras vidas Señor Guárdanos Dios Hemos creído Hemos entendido Padre mío Por tu misericordia Que estamos en tus manos Señor Que nuestra vida Te pertenece a ti Señor Dios eterno Gracias mi Rey Gracias Ayúdanos a no tentarte Ayúdanos a no provocarte Padre mío Señor Señor A ser respetuoso Señor De tus leyes Y de tus mandamientos Y de todos aquellos consejos Padre Que usted nos da Rey Gracias Gracias Señor Bendice a tu pueblo Dios amado En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Dios los siga bendiciendo Queridos hermanos Dios los guarde a todos Que tengan una feliz semana Y esperemos a ver Qué pasa esta semana Con el toque de queda Porque si siguen los toques de queda De esta manera Tocará Seguir haciendo el culto Para la iglesia también Así virtual Pero si no Ya ustedes saben Si los horarios Si en los horarios Se permite Haremos el culto En el templo Dios los guarde Dios los bendiga a todos Y que tengan Una feliz semana Y los invitamos A que estén atentos A todas las enseñanzas Que Dios está trayendo Por estos siervos inútiles Que somos nosotros Los ministros de Dios Fuente de poder Dios los guarde A todos Bendiciones Bendiciones amados hermanos Un abrazo para todos Bendiciones En un segundo tú Me diste vida y perdón En un segundo tú Me diste salvación Por eso hoy te canto Por eso hoy te alabo Porque solo tú eres Dios Dios de mi salvación Santo, 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 santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor En un segundo tú Me diste vida y perdón En un segundo tú Me diste salvación Por eso hoy te canto Por eso hoy te alabo Porque solo tú eres Dios Dios de mi salvación Santo, santo, santo es Señor Santo, santo, santo es Señor Santo, santo, santo es Señor Santo, santa, santo es Señor Santo, santo, 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 santo es Señor